Consejeros universitarios respaldan el ardo trabajo en la Casa Rosalina y sus grandes índices de calidad en plena lucha por su autonomía, voces que concidieron tras emitir su opinión al presenciar el tercer informe de labores del doctor Jesús Madueña Molina, rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del encargado del despacho de rectoría, el doctor Robespierre Lizarra Gotero. Hemos tenido resultados a nivel nacional, en lo académico, varios premios, lo que ha sido en el nivel del bachillerato. Recientemente se entregaron algunos premios y la verdad que es grandioso lo que está haciendo la universidad. Y si nos vamos a lo deportivo, pues ya ven cómo nos fue en el nacional. Ahí en la Facultad de Arquitectura se logró, o sea, trabajar con los tres programas de estudio de la Licenciatura en Arquitectura, la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje y la Licenciatura en Diseño de Interiores. Así como también lograr con un posgrado en doctorado, tener, o sea, de nueva creación el doctorado en Arquitectura y Urbanismo. Pues yo creo que esos son indicadores buenos, donde nosotros seguimos trabajando y seguimos en la lucha en cada uno de cada de estos procesos. Y hasta el momento creo que hemos logrado algo muy importante para la sociedad, para la juventud sinaloense, el tener el reto de tener estas carreras más profesionalizantes para tener jóvenes con más prestigio. Nos sentimos muy contentos por todos estos logros que ha tenido nuestra universidad. Aún en la situación en la que nos encontramos, la calidad y el trabajo de la comunidad universitaria siempre ha estado activa, eficiente, buscando lo mejor para nuestros alumnos en el estado de Sinaloa. Respecto a los maestros, docentes, una calidad de primer nivel, digamos, ya que sin ellos no tuviéramos tantos triunfos. Nosotros los alumnos, porque ellos son nuestra guía, nuestra base. Universidad Autónoma de Sinaloa